y yo trato de no llegar atrasado a la actividad. Claro que para la licenciatura también llega atrasado. O sea, ya se han formado las costumbres, así que disculpen. Primero quiero saludar a don Camilo Fuentes y a través de él a cada uno de los concejales de nuestra comuna. Doña Verónica Rojas, doña Elisa de Orellana, don Mario Contreras, don Bonifacio Correa, don Rolando González, porque también gracias a ellos hoy día estamos entregando la primera parte de lo que son los uniformes. Quiero saludar a cada uno de los directores que están acá presentes de nuestras escuelas, al director dueño de casa, don Hernán Ciudad, a la presidenta del Centro General de Padres, a cada uno de los docentes y por sobre todo las cosas a cada uno de los alumnos. Yo les quiero decir que esta iniciativa partió tarde porque la verdad que fue una decisión que tomamos prácticamente a finales de febrero. Mandar a hacer poleras, faldas, buzos, la verdad que la cantidad que había era mucha y por lo tanto, obviamente que la empresa que nos está suministrando estos elementos se atrasó un poco. Por lo tanto, los buzos deberíamos estar, yo creo que primera, segunda semana de mayo, o más tardar, deberían estar llegando. y me decían algo muy importante. ¿Qué pasa con kinder y pre-kinder? Ahí están. Hueito de Pascua, pues. Pascua Resurrección. No, queremos decirles que también vamos a hacer un esfuerzo, vamos a ver, don Camilo Fuentes ahí, un esfuerzo adicional para también los niños de kinder y pre-kinder tengan, vamos a buscarle una indumentaria también que sea representativa de ellos, ¿ya? Y quiero decirles a los papás que este tema fue pensado en dos cosas. Una, es que de aquí en adelante ustedes también tengan un ahorro en vestimenta. Siempre. Una mamá me decía, y muchas mamás en diferentes sectores, en el verano tengo que trabajar para juntar plata para el uniforme. Y eso yo creo que a muchos les ha pasado. Eso queremos en parte ayudarles a ustedes, como Consejo Municipal. Por lo tanto, el próximo año vamos a pensar el tema antes, vamos a idear qué cosas más para que sea realmente algo, un incentivo. Fíjense que yo he conversado con varios alcaldes de otras comunas. Esta es la única comuna, por lo menos en la provincia de Talca, y yo creo que en la región, que en la región, y me atrevería a decir un poquito más, que estamos checando esto. Esto es un tremendo esfuerzo económico, pero sé que va a ser una tremenda ayuda a cada una de las familias. Por lo tanto, el próximo año vamos a pensar otra cosa más importante, cosa que también sea de ayuda para ustedes. Yo sé que no es fácil el año escolar, no es fácil cuando llega marzo, pero la idea es que nosotros, como municipalidad, también le ayudemos con un granito de arena. Dentro de las próximas semanas, esperamos, yo ayer fui al Ministerio de Transporte, traqué todos los papeles de los nuevos furgones, por lo tanto, también esperamos ya tener definitivamente el tema de los furgones, que eso también sé que va a ser una ayuda, o ya en parte está siendo una ayuda al bolsillo de ustedes. Porque esa fue la idea también de los furgones, que fueran gratuitos, que fueran al servicio de la comunidad de Santa Rita, y estos uniformes también que vayan en ayuda de ustedes. Así que la primera parte, sus poleras, las faldas para las niñitas, y próximamente va a llegar el buzo, y una polera de gimnasia, que también se la vamos a entregar. Y a los niñitos de kinder y pre-kinder, vamos a ver ahí, pero también les vamos a entregar algo, porque también se merecen ellos, también tener una prenda de vestir, que vamos a idear en conjunto con el consejo, de ver qué vamos a hacer. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias, quiero pedirles las disculpas por el atraso nuevamente, y espero que esta vestimenta, que a lo mejor es un granito chiquitito de arena, pero sé que en parte igual va a ser de gran utilidad. De repente tener una o dos poleras siempre van a ayudar, de repente tener dos pares de buzo van a ayudar. Y esto va a terminar. Me acuerdo que cuando partió este tema todos me decían, sé que va a cambiar los colores de la escuela, no los cambios que nosotros ya compramos, bueno, nosotros vimos ese tema, y el buzo viene exactamente igual, pero mejorado. Y después ustedes se van a dar cuenta qué mejoras vienen en el buzo. Muchas gracias, y ojalá que esto les sirva mucho a cada uno de los niños, que eso es fundamental. Gracias.